¿Qué onda perro? Antes de comenzar con todo este video quiero regalarle algo por navidad Agarro mi arma y que comiencen los regalos Ahora mismo con esos códigos pueden ir a Steam y cambiarlos por un juego Así que el primero que vaya se lo gana y esos códigos son verídicos Pero bueno les dejo sus códigos y ahora si comencemos con el video Fuera abajo Vamos directo hacia aquellas casas Así Voy a poder agarrarlo Eso creo No, este pibe pensó igual que yo Si yo voy a aquellas casas Agarro loot Y al final vamos a 20 mil negros Mejor yo me voy a ir por acá Y no consigo mis 10 No sé si usar vehículo o no Por el tema este de que me van a escuchar mucho Soy tonto Paso un buen rato buscando personas para ver si podía matar a alguien Pero en realidad no encontré a nadie Así que me quedé por ahí rondando y jodiendo hasta que encontré a una persona Obviamente no Llego en negro whatsapp para ustedes nenas Bueno otra vez casi que era invisible amigo Cala seo, cala seo, perdón Aterré Feliz navidad Feliz navidad Próspero año y felicidad Y si parece que no puedo caer en ningún techo bueno Bueno, ahí está escupendo amigo Yuuu ¡Bendejo! No Aterré Confpsy El 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 Le ¡Suscríbete! 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 ¡Pendejo! Cuando todo parece a perdido, pues no. Llamaron unos amigos de mi amigo. Como dije, la primera mía. Entonces nos pusimos a jugar Un mano a mano Entonces básicamente ese fue el momento De mi victoria Mi primera kill en Fortnite 120 de pincho Yo tengo 20 nomás Para que vengan los pincho y Pongan si es a ustedes Que ponen esas cosas ¿Qué estabas, eh? ¡Está bañado! Básicamente yo estaba perdiendo todas las esperanzas Pero no, me subo un puto agarrito Y empiezo a andar y lo veo Ahí está, cambio de arma Rápidamente Me pongo a dispararle como loco Pensé que estaba todo perdido Pero no Ahí empiezo a dispararle, a dispararle Me quedo sin balas Cambio de arma Y pum Lo mato Épico No Lo siguiente